Ya se escucha el vibrar de los corazones al unísono, resuenan los cantos de nuestro espíritu, nuestros mejores trajes están listos, desde las costas, hasta los valles, desde los ríos en la cuenca, hasta nuestras montañas sagradas. No te la puedes perder, ven a Oaxaca, celebremos con alegría que somos el corazón cultural de México. Oaxaca, corazón cultural de México. Guelaguetza 2024 Guelaguetza 2024 Guelaguetza 2024 Guelaguetza 2024 Guelaguetza 2024 Gracias.